Coñes Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios, de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo, todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo Todo, todo, todo me gusta Todo, todo me gusta Pecado fuera no soñar Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo Todo, todo, todo me gusta Todo, todo me gusta Todo, todo me gusta Todo, todo me gusta De ti Todo, todo me gusta Todo, todo me gusta Todo, todo me gusta